1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué tal mi raza? Por aquí el DJ Chico, mandándole unos saluditos bien perdones otra vez por ahí para la raza, para el bancho de San Julio. Esta vez cualitamos mezclando un 100 perrones para toda mi raza guanita. Un uniforme negro pendiente y al tiro. Con saluditos por ahí para toda la raza. Con los correos, correos, vamos por ahí para la raza que nos gusta escuchar los textos. No se le den los problemas, quien busca le encuentra. La ley de la calle se encuentra en mis venas. Hombre de palabra que aprieta el fuego. Para todos los que son por ahí, que se la pasa, que se ofrezca. Despista al gobierno cuando anda laborando. Y si lo ven esto, lo van soltando. Despesto del DJ Nepto. Tiene buena línea. Por ahí vamos, por ahí. details por ahí para... Mi primo el TRUCA Salud sin usted primo TRUCA A continuar podemos фильмos Hola para el primo CHPE Mi primo Lencho . Un abrazo a toda la familia y a toda la gente de Tijuana Por ahí los correos que nos gustan, nos gustan Saludos para compadre Juan Ríos Es como un hermano que siempre está al tiro Para mi tocar yo le mando un abrazo Él es mi hijo, si me voy lo extraño Y un beso para la mujer que amo Sabe quién es, no lo ando divulgando Si me destrampo me voy para playas También el estadio caliente me llama Subo el estéreo a todo volumen Suena Miguel y el de la guitarra Y les afirmo no cambiamos de línea Por la frontera yo me muevo noche y día Sí, bueno, sí, por ahí vamos a continuar Por ahí para el primo Loncho y el primo Goyo Por ahí los saludos tienen que ser un beso para los primos El primo Loncho y Goyo Están contorneando Buena raza de la raza del niño Mi viejita no se vaya de mi lado Navego en L.A. y voy pa' DJ Me llaman el monstruo, me han de conocer Me gusta fumar con algo de wax Allá en California siempre me verán Jalar el cuerno y una nueve milenillo Por ahí los saludos tienen que ser un beso para el primo Chelpe El primo Lencho El primo Loncho Y el primo Tronca También por ahí los saludos tienen que ser un beso para el primo Darío Para el primo Yogi Este le gana el primo Yogi Por ahí los saludos tienen que ser un beso para el segundo Y hace una pipa se ve mucho mejor Ojos chinitos bien serenitos Parando el tiempo las horas del reloj Saca la gaña pa' vamos a quebrarla Aquí está la semilla No quiero malía con escala Saca un bronco vamos a alucinarnos Fire it up Ánimo primo Tronco No quiero que la verdad 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 También por ahí por el primo el camaleón Y el primo Brian Deja que este humo te relaje Es pa' que pases a otra viaje No quiero a este viaje del que todo mundo habla Tan solo rólate un cigarro Deja que toda otra se vaya quedando Si había un problema ya se va a estar mirando Si va a następando rólate otro y la vamos quemando Saca la daña, vamos a quebrarla, quita la semilla Por ahí la racista, pasa por ahí chato heladas, puras pinocas Sáquenla el primón Con más saludos Ahí saluditos también al primo Laco y el primo Gena Saluditos por este primo Laco y el primo Gena Por ahí vienen bien, ya son mis viejones Ahí para el primo Yoke y para el camaleón Dice que alcanza el millón Yo capaz si no dan las cuentas Y solo sé que trae licencia Y llave para abrir las puertas Inteligencia para el calen Electriciar para la dieta Azul se mira su cocina También por ahí vamos a mandar un saludo Para el primo Vallo El primo Vallo Ahí le vas un saludo Saludo Hasta de donde ven los ojos Uno por uno los vendía Bajo el cocho puso paquetes Es el final de su familia Hoy hay bodegas para el flete Si me preguntan por su nombre Me diré Yo soy el hijo de un grande de Joaquín No era Y también ahí en esa música Todos los rosas Todos los rosas Todos los rosas Santiago 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 Dinero lavado No era cualquier prisionero Porque también era Rehen del estado Querían ejercer presiones Y también por ahí saludos a todos Y por ahí de San Recillo Que les gusta escuchar Corridos chichones por ahí Mixteados de Dinero Vamos a continuar Por ahí también tenemos Saludos a todos bien especiales Para el primo en la piscina Y el primo loco También por ahí Saludos a todos Chucho El primo Chucho Con la vida Y el segundo en la piscina Con el rejecimiento Y el último en la piscina Y el último en la piscina Hasta que tanto humillarse y cueste lo que me cueste Voy a salir adelante También por ahí saludos, por ahí Para el primo Pato Primo Flaco Y el primo Chucho Y el primo Chucho Y el primo Por ahí saludos para ellos El primo Tempo Hay que hacer business Puro show business Por ahí dicen que un corrido Solo es para buscarlo Por allá de todas las realistas El primo Brian El Chete El Encho El Oncho El primo Goyo Darío El primo Yogi El Camaleón El Primo Loco El Primo Quiena La Piscina Loco El Chucho Flaco El Primo Pato San Juntas La Piscina El Primo 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 Con la banda y un norteño También suenan las guitarras No falta una bella dama Pa' pegar una bailada